Como les prometimos en el anterior video, el día de hoy vamos a hablar acerca de las bujías normales contra las bujías de iridium. Vamos a utilizar esta maqueta que es cortesía de la marca Denso, una marca de bujías japonesa, que nos va a permitir observar cómo es la chispa de una bujía normal contra la bujía que genera una bujía de iridium. Cuando utilizamos bujías de iridium vamos a tener que la punta va a ser muy, muy, muy pequeñita. Estamos hablando de puntas o electrodos con un espesor de entre 0.4 y 0.7 milímetros de espesor. Mientras que cuando hablamos de las bujías normales vamos a tener unos electrodos mucho más grandes, que pueden llegar incluso a tener hasta 3, 4 milímetros de diámetro. La ventaja al tener una bujía con este electrodo tan pequeñito es que vamos a tener una chispa muy concentrada generada entre los dos electrodos. Mientras que cuando tenemos una bujía con un electrodo normal vamos a tener variaciones en los puntos en donde va a salir la chispa y esto puede generar una chispa un poquito más débil. Si bien las bujías de cobre, como la bujía tradicional que tenemos acá, son mejores conductoras de la electricidad, las bujías de iridium debemos recordar que solo tienen en iridium la parte final del electrodo, una parte muy pequeñita, ya que el iridium es un material muy, muy costoso. Pero el resto de la bujía va a ser igual a una bujía tradicional, una bujía con un alma en cobre. En cuanto al tema de la duración de las bujías de iridium y las bujías normales, tenemos claro que en motocicletas la durabilidad de estas es un poco inferior a la de automóviles, ya que en motos vamos a tener revoluciones entre regímenes de 5.000 a 20.000 revoluciones por minuto, mientras que en automóviles vamos a encontrarnos regímenes de trabajo entre 3.500, 4.000, máximo 7.000 u 8.000 revoluciones por minuto. Es por ese motivo que las bujías de iridium, aunque leamos en cierta literatura que pueden llegar a los 100.000 kilómetros, en motocicletas lo normal es que estén alrededor de los 40.000 a 50.000 kilómetros, mientras que las bujías normales en motocicletas están rondando un máximo de 20.000 kilómetros para hacer necesario el reemplazo de las mismas. Este aparatico lo que hace es emular la carga que tendría una de las bujías, cada una de las bujías en el funcionamiento normal y va a compararnos una bujía de iridium contra una bujía tradicional. Vamos a tener acá, y ya lo vamos a ver más detenidamente, cómo tenemos una sola chispa, mientras que aquí vamos a tener la presencia de varios frentes de chispa. Cabe aclarar que esto es de manera continua, pero que en un instante de tiempo, aunque veamos aquí muchas chispas, solamente en el momento de la explosión dentro de nuestro motor se va a generar una de las varias frentes que tenemos acá. Lo mismo vamos a ver acá, cómo se presentan varios frentes de chispa, pero en el instante, en nuestro motor, al interior de nuestro motor, solo va a ocurrir una de esas chispas que vemos acá. Pero sí tenemos una mayor intensidad en la chispa de una bujía de iridium comparada con la intensidad de una chispa en una bujía tradicional. Vamos a colocar este pequeño aditamento, que son dos lupas que nos van a permitir observar con mayor detalle cada una de las dos chispas que se presentan. Recuerden que tenemos al lado derecho la bujía de iridium y al lado izquierdo una bujía normal. Debemos recordar, que esas chispas que estamos viendo en cada una de las bujías son en un pequeño instante de tiempo. Así que cuando vemos tres, cuatro o más pequeñas chispas formadas, por ejemplo en la bujía normal, o vemos que las chispas están en este costado y también salen al costado de allá del electrodo, debemos recordar que en el instante en que tenemos la explosión dentro de nuestra motocicleta, solamente uno de esos frentes es el que realmente se forma. Así que cuando vemos que en las publicidades de las bujías con varios electrodos tenemos cuatro, cinco, dos, tres chispas, realmente en el instante de operar al interior de nuestro motor solo se va a presentar una de esas chispas que se ven dentro de esas imágenes publicitarias o una de las chispas que vemos en el proceso que acabamos de mostrarles con este aparatico. Muchas personas piensan que el utilizar una bujía de iridium les va a dar más potencia al interior del motor y realmente no es así. Las bujías de iridium lo que tienen es que van a aprovechar mejor la energía que está contenida dentro de la gasolina, ya que al tener una chispa muchísimo más potente vamos a tener un mejor frente de llama que va a generar un mejor rendimiento del combustible al interior de la cámara de combustión. Esto aunado al video anterior en donde hablamos acerca de los tipos de combustible nos puede dar una mejor eficiencia del motor no necesariamente más potencia. Otra cosa que ganamos con el uso de las bujías de iridium es una marcha en ralenti mucho más estable, un mejor encendido en frío y finalmente una sensación de aceleración más suave o más estable. Sin embargo, y aunque pensemos que las bujías de iridium se pueden utilizar en cualquier tipo de motor, la realidad es otra y aquí en la práctica hemos encontrado que en algunas motocicletas las bujías de iridium no funcionan como esperábamos y hemos tenido que recomendar el uso de las bujías originales o de las referencias originales y no recomendar el uso de bujías de iridium para ciertos modelos de motocicleta. Bueno amigos, este ha sido el video de la semana si les gustó, compartanlo porque recuerden, el conocimiento es de todos así que cliquen la campanita, suscríbanse síganos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y YouTube y no siendo más, nos vemos.